El Acua Hostal Mabel acepta mascotas y ofrece alojamiento, conexión wifi gratuita y un solarium en cuenta. Hay aparcamiento privado gratuito. Todas las habitaciones disponen de baño privado y televisión de pantalla plana. El establecimiento cuenta con recepción 24 horas. El río Tomebamba está a 1,4 kilómetros del Acua Hostal Mabel y el Museo Pumapungo a 1,9 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Ingresando a Hoteles en TV.com